Cuando estemos teniendo cariño para una imagen de San Ascensión Visitamos a los voluntarios, señores Voluntarios, señores Ya Sin casos, no hay entrante No hay algo voluntarioso El mismo dueño se quedará, se muere en la fiesta Ya Ya ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Sonia, Sonia, Sonia 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 ¡Gracias! 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 ¡Solidia! 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 Y después te voy a buscar, chiquita, ábreme la pena, ábreme, ábreme, por favor. Yo quiero dormir en la cama, yo quiero dormir en la cama, chiquita, ábreme la pena. Si te voy al niño, chiquita, ábreme la pena. Yo quiero dormir en la cama, yo quiero dormir en la cama, yo quiero dormir en la cama, yo quiero dormir en la cama. ¡Gracias! 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 Provecho, provecho 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 Provecho, provecho Provecho, provecho, provecho Servido, papá, servido Servido, provecho Chisodoro Provecho ¿Cómo me quedas agua en la boca? No, chisodoro Provecho, provecho, provecho Salud a la cámara, señorita Provecho, provecho Provecho, provecho Gracias, gracias por el alimento Gracias por la acogida Gracias porque Dios nos da vida Y nos da oportunidad de disfrutar un alimento En esta fiesta en honor a San Asunción Bajo la dirección de Roberto Monago Y esposa Sonia Barrientos Muchísimas gracias a ustedes Y a todos los presentes que están aquí Gracias Cajamarquía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video